Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos del signo solar Pistis. Si estás aquí no es por casualidad. Primero vamos a ver cómo están las energías, lo que es el tema laboral, profesional, económico. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. En el tema laboral, digamos que te vas a sentir como muy satisfecho, muy satisfecha por los logros conseguidos, por los logros que vas a conseguir y muchos ya estáis consiguiendo en el tema lo que es profesional. Muchos estáis en un entorno de trabajo como muy amigable, que estáis muy a gusto en vuestro sitio de trabajo. Estáis recogiendo, digamos, los frutos de lo que habéis sembrado hace tiempo. Es como que habéis estado trabajando, trabajando, sembrando y ahora, digamos, que empiezas a ver esos resultados, empiezas a ver entrada de dinero. Vas a disfrutar de una economía relajada de ingresos de dinero, de entrada de dinero. Tienes como mucha energía, ¿no? Para hacer cosas nuevas, para emprender cosas nuevas. Muchos vais a estar haciendo algún tipo de emprendimiento nuevo. Alguna empresa vais a poner en marcha, algún nuevo emprendimiento. Muchos también estáis invirtiendo en temas de bolsa. Cuidado con las inversiones. En un principio van a ir como muy despacio, como muy lenta, no vais a ver resultados de inmediato. Otros estáis queriendo hacer cosas nuevas, diferentes. Un trabajo nuevo, un emprendimiento nuevo, queréis dejar cosas que estáis haciendo actualmente. Es como que ya no estáis a gusto en el trabajo que tenéis y estáis mirando otras opciones, estáis mirando nuevas cosas para, digamos, emprender. Muchos os vais a marchar fuera, vais a trabajar fuera de vuestro entorno, de donde estáis actualmente, de donde ahora os estáis moviendo, de vuestra ciudad, de vuestro sitio, vais a marchar fuera. Pero es como que tenéis un poco de dudas, tenéis muchos miedos. Pero esto va a reportar, digamos, beneficio y vais a conseguir, digamos, las metas y los objetivos que os habéis propuesto. Muchos con esta decisión vais a estar un poquito como, como diría yo, como vuestro mundo patas arriba. Pero sí que lo vais a hacer. Muchos vais a tomar esa decisión de hacer cosas nuevas, diferentes. Y sobre todo es salir fuera, es marcharse fuera del entorno donde estáis. Los que estáis en trabajo, pues estáis reestructurando vuestra, digamos, vuestra vida laboral un poco. Es como que estáis pensando en hacer cosas distintas o una nueva profesión o algo distinto a lo que estáis haciendo. Ahora queréis dejar atrás lo que habéis venido haciendo hasta ahora, pero tenéis muchas dudas y me están diciendo que hay que poner en marcha las nuevas ideas, pero no quedarse pensando las nuevas ideas que tiene, sino salir de la zona de confort y, digamos, ponerse en marcha. Hay que ponerse en marcha para que las cosas se den. Vamos a ver ahora cómo está el tema sentimental. Cómo van a estar las cosas en el plano sentimental. Primero vamos a ver los que estáis en una pareja, los que tenéis una relación. Algunos estáis como un poco cansados de esta relación o, ya no cansados, sino que no tenéis las cosas muy claras con arreglo a esta relación. Estáis, desde luego, muchos con una persona que es un poco autoritaria, que es un poquito celosa, que dice verdades a medias o que tiene que poner en claro algunas cosas con respecto a ti. Tú no tienes claras las cosas, tú... Es como que no estás muy a gusto en esta relación. Tienes muchas dudas. Te sientes como atrapado, como atrapada, con ganas de marcharte, como de dejar la relación, como de salir corriendo, como que no estás viendo, no estás viendo que la relación avance. Tienes muchas dudas y más que te van a surgir. Te van a surgir muchísimas más dudas. Porque tu cabeza ahora mismo es una locura. Es como que tienes muchísimas ideas, muchísimas... Muchos pensamientos que, de alguna forma, también te crean malestarte, te atormentan. Esto no quiere decir que las cosas no puedan mejorar. Pueden cambiar, pero ahora mismo tu persona especial, tu pareja, llamémoslo como tú quieras, no tienen las cosas claras con respecto a la relación. No lo tiene, no lo tiene claro. Tú, desde luego, estás mal porque hay muchos sentimientos por medio. Realmente amas a esta persona, pero no ves la relación, no la ves clara. No la ves. Y puede que no sigas en la relación, puede que dejes la relación. Te sientes agobiada, te sientes agobiado, te sientes con mucha carga. Ahora va a haber cambios, va a haber cambios en la relación, pero porque tú vas a iniciar esos cambios, tú vas a proponer esos cambios, tú vas a propiciar esos cambios. Pero ahora mismo la relación no es una buena relación. Deja claro una cosa, que esto no puede aplicar a todo el mundo porque es una tirada general. No es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Si aplica algo para ti y te puede aclararlo bien, si no, déjalo ir. Vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tienen una relación de pareja. Sientes carga, sientes que tienes que liberar algunas trabas que hay en tu vida. Te sientes como, con mucha carga, con demasiado agobio. Tienes muchas dudas si va a volver el amor de nuevo a ti, si vas a disfrutar de una relación de pareja. Las cosas te van a cambiar bastante, pero bastante. Te vas a ver en otra situación completamente diferente. Llegará una persona que te hará, digamos, cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu forma de ver las cosas. Esta persona es una persona que está sentada económicamente. Puede que tenga algún tipo de negocio. Es una persona que tiene las ideas muy claras, que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va. Económicamente es buen momento económico para la mayoría de vosotros. Tú tienes una lucha interna impresionante. Esto a veces no te deja ni estar tranquila, ni tranquilo, ni descansar, ni muchísimo menos. Me hablan de un cambio a nivel interno, necesario. Un cambio para, digamos, que se termine esa lucha interna que tienes contigo mismo, contigo misma. Puede ser de experiencias anteriores, pero te piden un cambio, una evolución espiritual. Se va a dar, se va a dar, pero tú tienes que propiciar ese cambio. Se va a dar una, digamos, una evolución interna. Económicamente es buen momento. Va a haber una conexión, llegar a alguien a tu vida, que lo va a poner todo patas arriba. Todo patas arriba. Viene un cambio muy brusco a tu vida porque llega, llega una unión, llega el amor. Llega una relación, llega una relación a tu vida y además una relación de condición maravillosa donde la relación está basada en el amor. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar, aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creando más contenido. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Te envío bendiciones y te dejo toda mi paz.